Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Continuamos con el repaso de las noticias más importantes que hemos dado esta semana. Una de ellas es el Grand Prix Poker Series que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Este torneo llevó adelante por Casinos de la Provincia. El ganador en esta ocasión fue el jugador Leonardo Fernández, que no es el Team Pro. Este es otro Leo Fernández, al que apodan el gallego. El Head's Up lo definió con Roberto Cáceres en la pugna y la lucha por los 80.000 pesos que había para el ganador de esta edición del Poker Series Casino de la Provincia. Y hablando de premios y cobros, vamos a repasar las posiciones de la mesa final y sus cobros. Leonardo Fernández, 83.939 pesos por el primer lugar. Segundo, Roberto Cáceres, 57.825. Gustavo Maquillán, tercera posición, 39.171. Juan Pablo Cayone, cuarto lugar, 32.643. Ricardo Herrero, quinta posición, 25.181. Y lo seguía Matías Sarabria, en sexta colocación. Séptimo, Marcelo Osores. Octavo lugar para Leonardo Aurelio, novena posición, Matías Moraña. Y Pablo Guevara, en décimo lugar. Esto era lo que sucedía en el casino de Mar del Plata, en el casino central de Mar del Plata, con una nueva edición del Poker Series Casinos de la Provincia. También durante el fin de semana pasado, en el casino de Melincue, se realizó una nueva fecha del Santa Fe Poker Tour, este clásico circuito santafesino, que se disputa entre los casinos de Santa Fe y Melincue. Un nuevo ganador nos dio esta fecha, fue Marcelo Iturete, quien se llevó la victoria allí en el casino de Melincue. Recordemos el baín, 2.400 pesos, modalidad 3South. Y hubo, en esta fecha, 57 inscriptos. Marcelo Iturete se quedó con la victoria y 38.600 pesos por el primer premio. Durante el fin de semana, esto no fue todo en el casino de Melincue. También se realizó el torneo Rápido y Furioso, con un baín de 550 pesos, recompras de 100 y adón de 150. Lo bueno de este torneo es que el ganador César Balain se llevó el primer lugar y se fue en auto, porque para el primer puesto había como premio un auto 0 kilómetro, un gol tren, un premio espectacular. De esta manera, se iban sucediendo las acciones en el casino de Melincue. Y el lunes, una nueva edición del torneo Poker Go, luego de algunos días sin realizarse, se retomó el Poker Go, 37 jugadores, y Marcelo Tiberi fue quien se hizo de la victoria, llevándose un premio de 5.000 pesos. Esto era todo lo que sucedía durante el fin de semana, comenzando el jueves y terminando el lunes, en el casino de Melincue con el Santa Fe Poker Tour, torneo Rápido y Furioso, y también Poker Go. Y ayer se retomaron las acciones también de lo que es el torneo Maverick con un baín de 150 pesos. Por ahora, esto es lo que ha quedado del casino de Melincue. Siguiendo con los torneos, se viene este fin de semana la primera fecha del circuito argentino de Poker en Santa Rosa La Pampa. Luego de un primer año exitoso, este año se incorporan algunas novedades. Por ejemplo, el cambio para la primera sede que el año pasado se realizó en el casino de Puerto Madero, y cambiando el baín también de esta primera fecha. Santa Rosa La Pampa es el lugar escogido, el baín 4.000 pesos, y la estructura es igual a la del año pasado en ciertos aspectos, en otro ha cambiado. Lo más importante, el cambio principal, es el sistema de reentrada. Aquellos jugadores que queden afuera en el primer turno del día 1 podrán reinscribirse en el segundo turno, o sea, el día 1B. El baín 4.000 pesos, les decía, el stack inicial para cada jugador 20.000 puntos, dos y las ciegas van a ser cada 60 minutos, cupo de 200 jugadores. Y también, como es habitual en todo evento importante, se va a realizar el torneo Second Chance. Esto va a ser desde el día 3, domingo 3, día del turno 1A y 1B, y los días siguientes, día 2 y día 3, en donde sabremos cómo estará comenzando este circuito argentino de póker, quién va a ser el primer ganador, y quiénes se van postulando ya para estar en la lucha por el título, que el año pasado quedó en manos de Elias Escándar y quedará en la historia como el primer campeón argentino de póker. Hoy es 1 de junio, día en que entraría en vigor el régimen sancionador de lo que es la ley española del juego online. Hay algunas modificaciones. La fecha de puesta en marcha es hoy, pero se logró prorrogar hasta el martes 5 para que pueda hacerse el traspaso correspondiente de plataformas, jugadores, y que no se saturan los sistemas, porque durante el fin de semana, como coincide la fecha de comienzo el día de hoy, los jugadores recreacionales es cuando más afluencia tienen hacia las salas. Esto podría haber traído alguna complicación para hacer esta muda de losdominios.com a .es. Por eso, las autoridades han elegido elegir un día de la semana en donde no haya tanto tráfico y la hora será las 9 de la mañana en donde el próximo martes comenzará a regir la ley. Durante este fin de semana, todos los jugadores españoles van a estar pudiendo jugar en lo que son las salas habituales, es decir, los dominios que venían hasta ahora. Esperaremos entonces a la semana que viene que se ponga en marcha esta nueva ley y estaremos hablando con nuestros colegas españoles a ver de qué manera se acepta este régimen que empieza a actuar en España. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Finalizamos el programa del día de hoy. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos los que se acercaron el último viernes, el viernes 25 de mayo, a Pergamino, al Rotary Club, en donde se hacía esta donación con la gente del Hospital Garrahan para María Emilia Colar, esta nena que tiene que hacerse transfusiones cada 21 días, así que de mi parte les agradezco a todos los que se acercaron a colaborar y por supuesto también en parte de Carolina y Lucas, los padres de María Emilia y en nombre de María Emilia también. Así que gracias, gracias a todos los que se acercaron. Y también le mando un beso a mi sobrina Sofía que me mira siempre en mi sitio. Si no me saludás, un beso para vos Sofía. Nos reencontramos el lunes, queridos amigos, con toda la información del mundo del póker aquí en PSN News. ¡Suscríbete al canal!